¿Quién eres vos? Se sigue en el programa y vamos a los enlaces rápidamente. Raúl, ahora ahí nos acompaña en vivo y en directo para darnos toda la información. Saquemos eso y vamos a la imagen de Raúl. Ahí está. Raúl, querido, ¿cómo estás? Buen día. Aquí con Luchi, con Bruno, con Mariano, con Freddy. Te damos la bienvenida. ¿Cómo está todo? ¿Qué tal, Chiche? ¿Cómo te va? Saludos a todo el equipo de La Mañana de Cada Día. Estamos nosotros en San Antonio, en la casa de un ex concejal que anoche sufrió un ataque por parte de desconocidos. Fíjense lo que es la puerta metálica, también la muralla, un poco alta. Esto no evitó a que vulneraran, ingresaran hasta su domicilio y de esta manera quemaran el vehículo. Fíjense cómo quedó en la parte de atrás. ¿Por qué decimos que quemaran el vehículo? Porque se encontró también una botella con nafta que presumiblemente utilizaron para poder cometer este hecho. Afortunadamente, otro vehículo que estaba al lado no sufrió ningún daño, sino sería mayor el perjuicio. Ahora, Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. El perjuicio no es tanto lo que le preocupa, sino el hecho en sí. Sí, totalmente. El hecho de que hayan ingresado a mi domicilio y haya ocurrido esto, teniendo mis hijos, hijas, sobrinos que están con nosotros. Y realmente asusta todo esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Aproximadamente a qué hora? A la una y media de la madrugada, mis hermanas se percataron del olor al quemazón y al rato ya se percataron del fuego. Y vinieron con mi cuñado y mis otros hermanas a tratar de apagar el fuego. Por suerte se pudo controlar a tiempo y no fue a mayores. Ahora, ¿por parte de quién crees que vino esto? ¿Qué fue lo que pasó? Y la verdad que no puedo decir que vino de tal parte, ¿verdad? Porque como hace rato le estaba diciendo a otro colega de usted, hace rato que estoy alejado de la actividad política, no tengo enemigos, no estoy metido en cosas raras, soy una persona muy tranquila, no tengo enemigos en sí, ¿verdad? Sí, en su momento habré tenido algunos desencuentros con el actual intendente, pero no creo yo que se llegue hasta este tipo de hechos, ¿verdad? Yo creo que el señor que actualmente está al frente de la Municipalidad de San Antonio es una persona que no va a llegar a estas cosas, ¿verdad? Quiero creer eso, ¿verdad? No creo. Pero un gran susto se llevaron ustedes con la familia. Totalmente la familia, principalmente los chicos, ¿verdad? Al ver el fuego que iba avanzando, sí, nos asustamos bastante. Lo material se recupera, se dice, pero el daño prácticamente, la seguridad para ustedes, ¿está ahí la gente? No, la seguridad, por sobre todas las cosas, como dijiste, lo material se recupera, eso no, es indudable, ¿verdad? Acá sí queda un miedo y seguramente no va a ser solamente un miedo para mí ni mi familia, ¿verdad? Sino que para todos los sanantonianos que este tipo de hechos ocurra en nuestra ciudad. Gracias, Manuel, mucha fuerza. Vale, gracias. Manuel Gómez, más conocido como Manolo aquí en la zona, él estuvo también como concejal de la ciudad de San Antonio y fíjense cómo quedó el vehículo en la parte de atrás. Supongamos que alguien comente, diga, puede ser un cortocircuito, pero el cortocircuito, si ocurre, podría ser acá en la parte de adelante. Cuidado, ya aquí no le despertemos ahí al gatito de paso, que está aquí también presente en este hecho muy grave que sucedió en la zona de San Antonio, Chiche, compañeros. Bueno, vamos a estar atentos a la información ahora, qué rara circunstancia, qué rara situación lo que ocurrió en San Antonio con este hecho, ¿verdad? En pleno garaje de la vivienda, teniendo en cuenta la altura que tiene tanto la muralla como el portón. Bueno, y gracias también por las declaraciones que te brindaron en esta jornada desde San Antonio, Raúl. Un placer, hasta luego. Hasta luego, gracias. Raúl Barín con nosotros ante este suceso. Damos toda la información aquí en la mañana de cada día.